Muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video Estamos en Hyrule Warriors Continuamos Vamos a hacer las dos primeras misiones Castillo Esta batalla de la llanura de Hyrule Caminar laboratorio también Y vamos a emprender La ruta a Hacer las bestias divinas Vaya batalla de Orni Nivel recomendado 6 Vamos a Revali Vamos a Revali A ver Nivel recomendado 6 Clint tiene 8 Y Impact 4 Vamos a Revali Vamos a Revali Vamos a Revali Los Orni Los Orni Viven en un poblado cerca de los confines de Tabanta Sus alas les permiten surcar los cielos Y son diestros arqueros Entre todos destaca Revali Un orgulloso guerrero Con el apoyo de Link La misión diplomática de Zelda Llega para convencerlo de que pilote a Bamedo La bestia divina del viento Para evitar encontronazos con monstruos La partida decidió encaminarse por la estepa nevada Mas una ventisca lo sorprendió Tras buscar refugio Link salió a explorar los alrededores con el pequeño guardián Así que han vuelto Mientras yo pertenezca a la tribu Orni No dejaré que pongan una pata en el poblado ¡Ah! ¡Plumas! ¡Ah! ¿Te voy a pelear con ellos? ¿No me quieren en el pueblo? Ah, vale. Siempre ha sido... ¡Ah! 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 que salga ya Ah, están allí, vale. No sé qué tengo, porque me sale aquí como... Ah, vale, aquí está. Ah, vale, aquí está. Ah, vale, aquí está. Ah, vale, aquí está. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ahora. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Esto es. ¡Inaudito! ¡Ah! Cogemos una paralela y ya está. ¡Hay otro! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás por! ¡Oh! ¡Ahora! ¡No! ¡Arrebata! ¡Oh! ¡Tentro de hielo! ¡Ah! ¡Eso ataque! ¡Ah! 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 ¡Lanzanita! ¡Ah! 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 el ataque especial nos lo guardamos a que salga un capitán me gusta una forma de subir a lo alto ahora para que las cosas se las pueden haber puesto también dobladas no hay que romper eso y 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 Tiene que gastar, ¿eh? Ahí está la corriente. Vea, chequee que hay un Kolok aquí. Pequeñero es que te ha dado un Kolok y te huele a la forma peculiar. Si juntas unas cuantas, pues que ocurra algo bueno. Dos Capitán y Sorn. Va a ser demasiado esto, ¿eh? ¡Timal! Así funciona. ¡Timal! ¡Talos tuyos, Otro! ¡Así funciona! ¡Ay, sí, sí! ¡Explosión! ¡Ah! ¡Ay, sí, sí! ¡No, no! ¡Cuál! No se entro Va, tengo que intentar escapar aquí ahora ¿No puedo bajar? Vale La vida No se entro No se entro No se puede saltar Va, que fastidiada ¿No? Es mi turno No tiene vida El mortero este Ahí hay algo No Es mi turno Vale No se entro No se entro Se va a avanzar consigo No se entro eso Voy a intentar hacerlo tan bien ¡Explosión, ahora! ¡Explosión, ahora! ¡Solo, fuera! ¡Un rival a la altura! ¡Explosión, ahora! ¡Ace de donde está en traída! ¡Ace de donde está en traída! ¡Explosión, ahora! ¡Ace de donde está en traída! ¡Ace de donde está en traída! ¡No he hecho nada! ¡Estoy jugando demasiado con este tío! ¡Explosión, ahora! ¿Por qué no tengo más vida, tío? ¡Venga! ¡Explosión, ahora! ¡Explosión, ahora! ¡Explosión, ahora! ¡Ajá! 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 ¡Ay, qué ver! ¡Churro! ¡Ajá! 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 ¡Se cargan los dos! ¡Vamos! 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 Vámonos ¡Arriba! ¿Qué es esto? Trocolog Con tres ¿Tenía que bajar? ¿Qué es eso? ¡Tenía que bajar! ¡Gracias! 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 No para nada, ¿sale? ¿Apillo? ¡Gracias! ¿Te pillo él esto? Va muy rápido más o menos salpican los objetos no está nada mal ¿pelearé con Revali? por aquí antes seguro hay algún color ¿no? esto es su modal mini guardián no se puede ver 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 Piazza de diseño de personaje, es guapísimo. Hostia. Wow. Wow, 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 wow. Wow. La hora. Wow. Ay, me ponen a mi mano Hay flechas Ok No concuerda la barra de un escudo Como que no tengo la capa, ¿no? No cae todo Uff No, 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 no Es decir, mejor atacarle con las bombas que esperar a un candado Enganchado Es decir, mejor atacarle con las bombas, ¿no? Es decir, mejor atacarle con las bombas, ¿no? Es decir, mejor atacarle con las bombas que no pueden estar en la guerra Es decir, me ponen a mi mano Bueno, esto es eso Ahora, con las bombas que sólo estén No, no se puede que no te toque Si, ¿es eso? Que le cago Si, ¿es eso? ¿No? ¿No? que bueno aquí te vas a vengar y ahí va ah 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 ha llegado la hora de que que va a hacerla te den una lección espera ah 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 el rivalista se lo capita un poco ah ah el nivel 11 impada 6 ah 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 que son plumas de muda en los horne y que los alienos pueden comprar en el poblado horne funciona muy bien el calor que guapo ha sido un malentendido es un alivio que no os hayáis hecho daño sí pero que haya un guardián con la misma forma que el pequeñín es bastante preocupante, Alteza así es si esto está relacionado con el cataclismo debemos darnos prisa veamos para poder pilotar a la bestia divina os hace falta mi ayuda aunque me resulta un poco inverosímil que tú vayas a ser el caballero que protegerá a su Alteza ¿qué le pasa? a ver parece que él también quiere velar por su Alteza es un caballero guardián ¿eh? qué remedio me tendré que fiar tm tm El guerrero orni guerrero célebre por su extraordinaria habilidad notable incluso entre su propio pueblo debido a este sobresaliente poder es elegido como piloto de la bestia Mad Medo. Es sorbioso y pamparrón pero su destreza sin igual hace que pueda permitírselo. Y mi spa. ¿Esto me ha dado la atención? Al laboratorio. Tiene que hacer estas cosas también. ¿Lo que me entiendo? Eso de los... ¿Será el nombre de los tres? Son personajes jugables supongo por la zona ¿no? Y voy a jugar con cualquiera de ellos. Supongo que será eso, no sé. Bueno lo vamos a dejar aquí, en esta parte hemos hecho la parte de Revali y en el siguiente iremos a por otro de los guardianes, los defensores del reino. Espero que os haya gustado este vídeo, les habéis de darle like, suscribiros al canal para más. Espero el próximo. Hasta pronto. Chau. Y. Chau. 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 Gracias por ver el video.